Gordito, párate, no seas huevón, vamos al gimnasio Y te prometo que regresando, hacemos cardio Vamos, vamos, vamos Silencer, destruya tus enemigos con habilidades básicas Concha de su madre es el culpable, pe Concha de tu madre Concha de tu madre, ¿quién juega a Silencer of Blander, hijo de puta? ¿Quién juega a Silencer of Blander? Como un buen, joven, motivacional Que le metan fuerte, métanle fuerte, métanle fuerte Métanle fuerte, mierda, métanle fuerte contra mí, por favor Oye, yo quiero jugar ya, yo carreo, mano, te lo juro Cuando juegas a Lion y que Winrunner juegue el otro habla ¿Juegas a Lion? ¿Juegas a Lion? ¿Piqueas huevadas o no? ¿Sabes a jugar a Lion? ¿Sabes a huevadas? No, cuando juegas a mi pincho, güey Yo te carreo con mi Lion, gordo Cállate concha de tu madre ¿Por qué me he malcriado concha de tu madre, ah? ¡Felo concha de tu madre! Por lo menos, concentra, concentra Concentra, concentra ¡Pá'que me subió Jack'le, güevón! ¡No, no, no! ¿Es imposible que no le baje nada, güey? Mira, mira, mira Mira, lo estoy enfermo, güey ¿Qué malo decís que no es Smurf esta Sarna? ¡Conchazumadre, güey! Dice que se cancela la parida con Chatumatré, Leandrugu dice ahora ves la diferencia de un TUSCAR leyenda con uno divino GOR, Conquerrer dice gordo PINK, Dark Soul dice por fin tengo sub gordo la tía Patti ya no ajusta confirmo fIjTO de mierda viejón Bestardo tue**um, Como que no jalan ni pinche el push? No jalan ni pinche el flip, no, Como que si fuera pinga no jalan ni pinche... A ver, está bien muy bien. Ahí está el pan. Ya murió. Anda, otro. Ya murió, 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 murió. Otro, otro, otro. Al pazón, al pazón. Y bastante con pazón. ¡Ostorico dice el pudine! Me, 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 me. Te caería con... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Júrate, júrate, hoy está riendo la botella. a denunciar a la cebichería de mala muerte de tu vieja gordo a ver Matthew que fue de tu quinceañera que te hizo cachudo y a roca donde está el no contigo de conchetumare donde es ¿Qué me has dicho hijo de perra? Pídeme disculpas a su febreo Nicodota dice mujer a ese payaso de MRDM llega al pincho Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa Disculpa, carajo El abortador de hijos dice voy a denunciar a la cebichería de mala muerte de tu vieja gordo. Siempre estoy gilinguizo gordito que vas a sortearme, puedes decir por favor. Ramichero dice como extraño cacharme a la anfitriona yo perro carnero. María Becerra dice gordo con chatumare comando su tutelor alianza lima toda la vida. No se puede hacer nada. Ya la he hecho la gordo. Va que 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 va. Mira 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 mira. Lo cobro ahorita lo cobro. Habla como es como es como es como es. Y a la de Francia con tu vieja joe gordo. No se puede hacer nada. Venga mira mira mira. Uy con chatumare. Que Gek está bien huevo que no es lo mismo no es lo más rapido Gek? Va 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 va. Va 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 va. Va va que el naco corro. O queríes que el tunel? Para que te mate. Venga va 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 va. Dice Mutea es apagada Rainbow Ulisius JP dice porfa Mutea es el Layon Guillermito Dota dice que fue con las horas que tenías que hacer, maldito estafador Leandrugu dice Fedea Layon idiota si Fedea se cancela la apuesta Fedea llama de Si por mi caca dice ahora si a celebrar con una rica hamburguesa con patitas fritas Me la voy pidiendo mano, gracias a tu nombre Tch Fede dice Calle a gordo bruto Ya dice no xd xd R a t o n m a l o dice es gordo bruto se multiplica por el mismo número Kael dice Dogor pierde por favor le metí la plata de mi comida y mi mensual Abdel el Chala dice gordito a que hora sorteas A L a t o n m a l a t o n m a h a t o n m a t o n m a t t i m a t g a t t t t h a t t k A t t Dice... Vale, vale. Uh, carabón. Tengo otra agua. Alexander dice... XD taxista del cerdo dice... Gordo estoy cachando! A pelu distrae a Igu! Trust ms dice... Gordo si pierdes temando tu hamburguesa mi chanchito lindo! Andriu dice Epiun 3 balazos en la cabeza Astrodota dice Terrible lo que pasara y fuera de tu casa gordo no salgas Andriu dice Gordo menos mal te aposte a que ganabas esta partida Grandichero dice Gordo de ahí sale sala con los views para recordar al rey dentro Alexander dice Señor Renato es normal que le pice la cabeza a mi pareja mientras Yambiel dice si pero después del silencer cambiaste la ¡Corre tu vieja! Ya ya voy odienme pa que pa que Pa los hachiboy de boca negra pe mano A su madre pa los hachiboy de boca negra Aló hermanito Xever X dice ahora si te alegras Gordo Pajero Si weón estoy feliz Ya mande el saludo ya boca negra Ahora si estoy feliz weón Oye Quintec un saludo ven Pa que? Tu vieja? Pa la zorra pa la zorra la madre del juger Jajajaja Allá juger no? Yermito Dota dice Gordo Esta simba si esta pauseando mi cabeza Esta cagado Ay 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 que feliz me siento Me volteo galera tu salto Perdieron mierda bien Adiós